Gracias compañeras, buenas tardes, así es, hay inmediaciones del boulevard, fuerzas armadas en la colonia, el progreso, se ha dado una protesta, en este momento hace unos instantes fueron desalojados las personas en este lugar, de inmediato vamos a desalojar con los mismos porque permanecen aquí a la orilla, hay muchos niños y decir eso a las personas que tengan cuidado cuando se transitan en su vehículo porque hay muchos niños en esta orilla de calle. Buenas, ¿cuál es el motivo del que ustedes han mantenido esta protesta? No, porque nos quieren desalojar de la vivienda. Exactamente, ¿ustedes viven abajo del puente? Abajo del puente, sí. ¿Y qué les dijeron? ¿Por qué los quieren desalojar? Porque van a hacer otro, un retorno. ¿Y cuánto tiempo les dan para que se vayan? Veinte días, veinte días nos dan para que desalojemos y nos vayamos pero no tenemos a dónde irnos. ¿Y qué más les han dicho? No, solo eso, que no tenía, ellos no respondían por lo que gastaron en construir la vivienda. ¿Y desde cuándo les dieron este aviso? Desde ayer, ayer nos los dieron. ¿Y dentro de veinte días tienen que irse? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes entonces? Pues no sabemos qué hacer porque nosotros lo que queremos es que no nos saquen de ahí porque no tenemos a dónde irnos. ¿Cuántas familias son más o menos? Eh, hay doce familias que están perjudicadas, doce familias. ¿Doce familias? Sí. Bueno, gracias. Son parte de las declaraciones que podemos trasladarles, compañera, aquí en Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Colonia El Progreso. Aún permanecen una o dos llantas ahí totalmente encendidas. Entonces, sí, decirle a la población que se transita en sus vehículos, que tomen la precaución de vida, que pasen despacio por la zona porque hay niños y todavía hay unas llantas encendidas que deben de ser apagadas. Esa es la situación y la información que podemos llevarles a través de HCH Televisión Digital a esta hora del mediodía. Si no tienen ninguna consulta, regreso con ustedes junto a Johnny Duarte. Gracias, gracias, Erika Romero. Le hablo a usted de Tiendas Mendels. Visita Tiendas Mendels y lleva camisas para caballero a 199 lempiras y 249 lempiras. La promoción es válida al domingo 26 de septiembre en nuestras 16.